Esta bicicleta se vendió y me tengo que ir a meter al centro, no me quiero ir a meter al centro con la camioneta para llevar estas bicicletas, así que vamos a intentar llevarlo en la motita, pero la motita no está cargada porque se me olvidó cargarla después de la última vez, así que vamos a tener que esperar como unas 3 horitas y ya que tengo todo ese tiempo, vamos a intentar meter esa bicicleta en esa mochila Tip número 1, sé que esto puede ser un tip, esta mochila no tiene forma de nada Así que lo primero que voy a hacer es llenarla de ropa sucia Aquí van pantalones, una parca, un polerón, debería ser suficiente Esto es lo que pasa cuando te compras mochilas mala calidad Número 1, check Esto le debería dar rigidez estructural a esta basura Esto es lo que tenemos a disposición Estos straps Y estos straps Para que no quede tan incómodo, no quiero que nada sobresalga del poto de la mochila hacia abajo Así que pensaba Ponerla en esta posición Justo ahí Entonces amarillar no va a topar con la ropa trasera, si es que yo le pongo un poco más de cámara a la Marlin Muy bien Este strap, este strap me puede agarrar bastante en la horquilla acá Y este otro strap puede ser lo mismo Este es como viajar con tu bicicleta en una mochila de camping Esto va a ser la semana de ahí, ahí y acá, ahí está mejor Muy bien Ahora probablemente podremos hacer lo mismo Por acá, por acá y por acá Bien Ya tenemos la... Tenemos la horquilla bien agarrada Esto se ve bien Antes no se veía tan bromeador Y ahora quizás Pasando esto por aquí Y este strap Por acá Oh Oh Dios, justito Este strap por aquí y este por acá no va a dar Para el resto de los efectos de esto Es Agarrar la bicicleta lo mejor posible A la mochila Así es que Tirante 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 La idea de esto era que realmente puedes Agarrar casi la mochila que sea Y a firmarle tu bicicleta encima O al menos ese del plan Esto se ve bastante mejor que antes Que me toque con un techo Esto, esto sí Esto es mucho más común Voy con una bicicleta gigante Pero acá no me va a topar con nada tampoco Estoy mirando en el espejo allá Con todo esto Bien amarrado Y bien tenso Oh, se siente Incluso Bien Dios, siento que Sí La bicicleta es Una conmigo Y se supone que no va a pegar el casco Para arriba No soy malto que en auto Así que Para un lado No me ensanche mucho Lo único que falta es hacer la rueda Ya que nos estamos aprovechando de la ropa sucia Un poco por aquí Otro poco por acá Y otro poco por acá Espero que no se me rompa ni una bolera Y esto Acá Lo puedo amarrar al manillar Lo puedo amarrar Lo puedo amarrar en la horquilla Ahí no tocaría en nada Oh, esto está terrible A ver, está funcionando Y esto contra este Ya Esto es Claramente Una muy malida Bien No, mal Me veo como un octopus Bueno, está todo acá Puedo moverme acá adentro con la hora Sin pegarle a nada Ah, está todo acá arriba A ver si funciona Puras cámaras Y una mochila Que tenga Algunos lugares Para amarrarle un par de Cosas Bien Bien, bien, bien Quedate en stand-by Bye, bye Ya Vamos a ver Como nos va Con esto Ese cargador es industrial La, la No te loco ¿Dónde está mi rueda? ¿Dónde está mi neumático trasero? Oh, me topa Directo en la rueda trasera Detalles técnicos Esto Esto es muy largo bajo Mira, yo creo que Este es contra ese Despacho de Bicicleta Express Y la última Voy atrasado Para variar Vamos que se puede ¿Cómo se hace esta vez? Está más una locura Estoy transpirando No, no se puede Me meto pesa la rueda Porque atrás estoy cargadísimo Pesa esta güeda Oh, como pesa esta güeda En la espalda Una mochila mejor quizás La podría apoyar Contra el tapabarro Pero esta Esa sombra no es normal Delivery de bicicleta Hubo eco Se me olvida que tengo Una mochila gigante Muy bonita la ciclovía Pero estoy ocupando Demasiado espacio De la calle Estoy cachando Que en modo eco Salgo más rápido Que casi cualquier auto Uy, ¿qué está haciendo Este loco? Esa no fue la culpa mía Esto que estoy haciendo Fácilmente se puede hacer En bicicleta o en moto Pero en bicicleta Calcula trayectos más chicos Porque si no te vas a volver loco He hecho 20 kilómetros Sí, a casi 20 kilómetros Creo que llegué Y ya estoy al lado Y la espalda La tengo agarrotadísima La Marlin debe pesar 15 kilos No menor Oh, mi espalda Y Chris me contactó Por Instagram Pensé que me iba a decir que sí Pero obvio que sí Porque si la está vendiendo Hay muchas personas Que pensaban que era falso el aviso Esta vez la amarré Con puras cámaras Y esta es trap Una rueda La otra rueda Y no se rayó nada Estuvo largo el viaje Esta tiene poco uso La ocupe Le di duro Pero la ocupe poco tiempo No, acá hay una steers Bueno, ayer costamos con Chris Acá se acabó de comprar La barata negra Para su hermano Así que la van a ir a pasar Que ven ahí andando en bicicleta Y tenéis que mutir Todos los chiquillos A salir a dar un aumento Acá, un abrazo Estoy bien Vale por venir a mi casa Un gustazo Por venir Para acá Que estoy para acá Bien compadre Igualmente Un abrazo Cuídate Muchas gracias por recibirme Vale Oh, que vale Y anita la mochila Y anita la mochila No, no, no Y anita la mochila